Para uno, los duelos allá sobre el límite del área, jugada en laboratorio, a tiempo Rocco García. Se juega el físico ante la presencia de Gerson Mayen, pasó el peligro. Ya no contaba, había una banderola por parte, muy bien el asistente, había posición prohibida por parte de la pelota. Eso es lo que está con ahí también, la banderola por parte del asistente, no contaba la jugada. Me sorprendió, pensé que le iba a pegar directamente a puerta. Buscando a Ricardinho, la cubre muy bien, la devolución, ha preparado el centro. Primero, opción por el cuadro mexleño, sin embargo la va a recuperar Alianza y Serena en la contra, Serén. El cambio de orientación para la ubicación de Celaya, la combinación con Sosa. Sosa por derecha, para Oscar Elías Serén, ante la marca de Barabón, el 1-2, se va Remendoza. Lo terminó votando, será lateral en favor de Alianza. Cuando ataca Alianza en esas transiciones rápidas son con cuatro, llegan con cuatro y se conocen muy bien de memoria. Pelota para Polaco, domina con el pecho, Polaco Barroquín, ya lo vio a Oscar Elías Serén, ganaba Rodrigo Riveles, es Mayen, ahora la salida con Gilberto Baires, que va atrás el Polaco. Tiene buena pinta la pelota que va a llegar a Ricardinho, antes Wilma Torres contra todo el mundo. Wilma Torres que termina perdiendo la pelota por la marca de Iván Mancía. Ahora va ese que es Gerber Sosa, la barrera fuerte. Y estos son los errores que no se deben de cometer. Mira, la pelota queda suelta ahí, hay un rebote, ahí tenés que ir con todo a buscar la pelota. Cómo anticipa muy bien el Chele Sosa y después, ¿no? Cubre de mejor manera a Brian Tamacas. Ahí después, no sé si, cuando tiene la pelota, bueno, a ver. El 21, Monterrosa con el recorte, ya lo vio el Polaco. Ante Mayen, gana Mayen. Mayen que si quiere dar la vuelta, dos a la marca de Mayen, lo bajaron sin falta. Este es Gerber Sosa, gran pelota para Pinto Zelaya, que se va a meter en el área. Sosa en el área, que es el árbitro, dice el poder Antonio, que no hay contacto. Yo la quiero ver de nuevo. Acá está, Roberto. Sí es penal. Sí es penal. Sí es penal. ¿Saben por qué? Porque lo agarra, lo agarra, cuando Sosa iba, lo agarra con el brazo, Barahona. Ahí se veía muy bien en la repetición. Por eso, no quise estirarte lo que hizo antes de ver la repetición. Pero sí era, era penal. Aparece Juan Barahona por izquierda. Dejando en corto, serán dos minutos. Joel Cañas, en tiempo adicional. Dos minutos, Tom. Dos minutos. Está ya el servicio para Portillo, que acaba para Monterrosa. Y San Portillo, el clavito, apoyándose con Iván, el flaco Mancilla. Estamos ya en el tiempo adicional. Ahí está. Es penal. Ahí está, es claro que es penal. Era penal. El contacto es abajo. Piñones, jugando gratis, y el penal. Y Darío Ferreira también en la alianza. Aparece por izquierda. Yóna Calchivenes, se frena. Pase en profundidad, al espacio, buscando a Fito Zelaya. Y en el fondo aparece Pituca Almeida, que la controla sobre este primer tiempo. No, no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Ya pone lateral, se lo tecla. Ricardinho, le cierran el camino. Aparece la recuperación de Alianza. Sostiene la pelota, Monterrosa. Abre con Oscar Elías. Prefiere hacia atrás con Polaco Marroquín. Trata de salir con tranquilidad con Junto Patidermo. Cerrando este primer tiempo, cero por cero. La máxima expresión del fútbol, el señor Gol, todavía no llega. A la final del torneo, apertura 2018. Trazo largo para Fito. Allá está Pituca. Logra cubrir bien la pelota. El duelo también se traslada entre Fito y Osimar. A eso me refería. ¿Te acuerdas cuando te lo mencionaba? Aparece entre los dos centrales para precisamente buscar, tal vez, controlar al conjunto de Santa Tecla. La tiene Baires. Buena bola para Baires. Llegaba Cornejo. Falta, dice entonces Joel Antonio. Nuevamente pelota que le favorece el equipo de Santa Tecla. Cobra rápido para Cuba. El búho por derecha. Puede meter el centro. Tamacas hacia abajo. Mayen. Buena transición de Mayen. Abajo estaba también Ricardinho intentando controlar la pelota. Juan Barona falta nuevamente. Y será todo en el partido para el primer tiempo. Ahora sí, Monterrosa, pelota al área y en el fondo. Joel Pituca, Almeida, se quedó con la pelota y ahora la contra será de Santa Tecla. Uno busca la salida rápida. Ahora sí por izquierda. Se va a venir Juan Barona. Le sacaron de nuevo la pelota a Barona. Este es Oscar Elías Serén. Cerca dos a la marca de Serén. Ya tocó con Gerber Sosa que pierde el balón y cometía falta. Eso decreta finalmente. Joel Antonio de las chicas. Pelota para Santa Tecla. Cobra rápido. Esta tiene buena pinta. Wilma Torres contra Víctor García. Wilma Torres abajo. Machuclaba la pelota. Y así lo será abajo también Jonathan Jiménez. Porque evita lo que pudo ser el primero del partido. Una jugada muy rápida. Se quedó toda la defensa. Pelotazo de izquierda a derecha. Ahí lo buscando a Wilma Torres. Que la dejó rebotar. Ahí, ves. Ahí era antes para pegarle. Pero le permite a Jonathan Jiménez. Que hizo un recorrido aproximadamente 20 metros. 1 por 0 gana Santa Tecla. Cobrará Alianza. El saque de esquina. Peligroso en la portería de Pituca. El Meida puede estar en el empate. Va a cobrar el saque de esquina. Balón arriba. El toca la cabeza. Se va de enviado. Y se la saca de puerta. En favor de Santa Tecla. Toma su tiempo ya Almeida. El mexicano. Aquí está la jugada. Se la juega muy bien. El clavito Portillo la va a buscar. Jonathan Jiménez. Se viene Jonathan. Ya lo vio de nuevo a Marvin Monterrosa. Conducir Monterrosa. Le cambia el perfil. Va por derecha. Buena pelota para Oscar Elías Serén. Tiene que encontrar el espacio. Serén con la posición. Metió el centro. Segundo paro. Hasta la cabrita que no logra meter la cabeza. Pituca que sale. Pituca que sale. Y se hace un canchero. Y va a haber falta entonces. Rápido va a cobrar alianza. Acá está Monterrosa. Dispara y despide. A ver, a ver. Yo no sé si ustedes se recuerdan que yo siempre hice hincapié. Y que en la final iban a definir los alqueros. Ah, bueno. El resbalón. Para mí no es un error. El resbalón llegó de Víctor. Y ahora ese sí es un error de Pituca. Salir así. Salir así. Salir queriendo la pata. Estarse en la final. Pegale, sacala. Claro. Cerrate, canchero. No viene. Viene el centro. Pujer para el cabezazo. ¿Qué pasa? Muy poco. Penal. Penal. Penal para alianza. Pasón de minuto 67. Penalty favorable para el equipo de la capital. El aplauso para Iván Mancía. Puede ser el empate y el resurgir de alianza. La juega Roberto. A ver. Hay un empujón que es lo que cobra Joel. De primera intención. Estaba muy de frente. Miren. Ahí la posición de Joel. A ver. Ahí sigue penal. Lo agarra precisamente. Es Alex Mendoza sobre Iván Mancía. Atención. Fito con la concentración. El capitán de los albos para la alegría. De mucha gente en el estadio Cuscatlán. Pituca para la alegría de todo Santa Tecla. Atentos que aquí pueda venir entonces el empate. Estamos sobre minuto 68. Cualquier cosa puede pasar. Fito Celaya que prepara. Fito. Ataco Pituca. Rechaza gol. Gol. De alianza. Minuto 68. El empate del capitán. Rodolfo Antonio Celaya. Despidiendo su sida de la camiseta blanca. Alianza 1. Santa Tecla 1. Golazo por parte de Pitu Celaya. En segunda instancia lo tapó Almeida Roberto. Y ahí define el máximo artiguero del torneo. Final parejas. Final de arqueros. Final de arqueros. Muy bien. Entonces ahí está. Uno a uno. Esto toma otro color. Esto toma otro matiz. Y vos fijate que importante. La sabio lista. El toque de primera intención. Falta fuerte de Darío. Pelota para Santa Tecla. 85 minutos. Amaría. Sí señor. Ha molestado entonces Darío Ferreira. Cuatro amonestados tenemos para los salvos de la lucha. Hay que recordar que en el primer tiempo yo había dicho que estaba molestado Darío. No, era Iván Mancía. Así que reconozco el error. Ahora sí, es la tarjeta amarilla para el uruguayo que le entró con todo. Se dio lista. Y a ver, vamos a ver quién le pega. ¿Baraona? Toma la distancia Barona. También está cerca Mayen y Rodrigo Rivera. Vamos a esperar quién va a cobrar ese tiro libre. Atención Santa Tecla. Jugada estacionaria de larga distancia. A cuatro minutos del final. Sí señor. Mayen servicio para Wilma Torres. No sé, no sé, no sé. Delicada la jugada honestamente. Habrá que verla nuevamente. Uy, uy, uy. Hay que verla nuevamente porque creo que si se sancionaba penal igual y nadie reclamaba absolutamente nada. Uy, 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 uy. Hay que verla nuevamente. 87 minutos igual y si se pitaba penal, penal, nadie reclamaba nada. Aquí está, a ver, a ver. La pelota arriba. Sigamos de cerca. Ahí la toca Wilma. La va a buscar. Es penal. Es penal. Se olvida de la pelota. Es penal. Sobre Wilma Torres había penal. Hay penal ahí. No se termina cobrando pero me parece que el contacto existía. Vendrá Gerson Mayen al cobrar saca de esquina. Peligro sobre la portería de Rafa García. Cobra Santa Tecla Mayen. Se retrasado. Disparo. Disparo. Gol. De Santa Tecla. Disparo de Wilma Torres. Siguiente o sea, 2 a 1. Jugada elaborada de tiro de esquina. Todo el mundo esperando el centro. La pelota arrasante buscando el ingreso del único ocupador que estaba sin marca. Se durmió todo el sector defensivo. Aquí está. Mirá. Todos esperando el centro. Ahí aparece. ¿Cansa a pegar en el Puma Peña? En el Puma Peña. En el Puma Peña. Las cosas del fútbol. Tú lo has dicho. Ahí el desvío. Víctor García aquí va sobre la derecha. Y la pelota que se esconde. Y bueno. Y esto por el momento. Puede ser la copa para Santa Tecla. 2 a 1. El hombre del partido es Wilma Torres. Trazo largo. Pelotazo largo. Buscando de nuevo por derecha. Llega hasta Kevin que regresa a las canchas nuevamente. Lateral. Epa. Diego Chávez ahí también. Es todo. Es todo. El campeón de la apertura 2018. El campeón de la apertura 2018 es Santa Tecla. Vendrá por supuesto la copa de subcampeón para Rodolfo Cito Zelaya, el capitán de Alianza. Los acredita como subcampeones del torneo Apertura 2018. Así lo celebran los nuevos monarcas, los nuevos campeones del fútbol salvadoreño, campeón del torneo Apertura 2018, el Santa Tecla. Y ahí está la copa. Y los hijos del licenciado Vidal y su esposa van a recibir la copa que los acredita como los nuevos campeones del fútbol salvadoreño. Allá aparece el presidente, el ingeniero Guillermo Figueroa y los patrocinadores a entregar la copa a la familia. Y ahí aparece el capitán Hanson Mayen. Lo prometieron y lo cumplen. Ahí está la copa, sí, la celebración. A todo el esfuerzo le entrega sacrificio de junta directiva al cuerpo técnico de jugadores de los periquitos. Y que lo celebran en el monumental estadio Cuscatán. ¡Suscríbete al canal!